El maestro Efraín Peñao Cisneos, coordinador general de la zona sur de la Cuapro. El licenciado Jorge Ochoa Jiménez, presidente del Consejo Ciudadano y Notario, público El licenciado Luis Felipe Gutiérrez Castellanos, director de Banca Empresarial y Institucional La licenciada Perónica Zodana Subdirectora de Compromiso Social Banomés Les deseamos las palabras de bienvenida a cargo del maestro Efraín Peñao Cisneos, coordinador general de la zona sur de la Cuapro. La firma de convenio entre ASAR, servicios de administración tributaria y lo que es Banamex. Quiero darle la bienvenida a la Universidad Autónoma de Guerrero, de Cerro de la Cuapro. Quiero darle la bienvenida a los señores de la prensa, muchas gracias por estar presentes, a los directores de las diferentes unidades académicas universitarios de manera general. La Universidad Autónoma de Guerrero ha estado trabajando incansablemente por mejorar, desde luego, las condiciones en la preparación de los jóvenes de los diferentes áreas de estudio. En ese sentido, ha firmado muy atinadamente una serie de convenios con instituciones reconocidas en el Estado, con la iniciativa privada, desde luego, algo que la Universidad Autónoma de Guerrero desde hace mucho tiempo necesita. Hoy nos enorgullece realmente esta firma de convenio entre quien representa la Universidad Autónoma de Guerrero, el doctor Javier Sandañez Mazán. Precisamente porque pensamos que la unidad académica de contaduría y administración que preside el contador Francisco Villa, aquí presente, va a ser una de las unidades académicas beneficiadas por este convenio, porque a través de este convenio efectivamente se dan prácticas profesionales y de servicio social. Vamos a contribuir, los alumnos que están en esta unidad académica, van a contribuir precisamente para mejorar el servicio que dará el SAT a través de un módulo que se establecerá en la unidad académica de contaduría y administración para que los usuarios puedan tener una mejor atención. Y desde luego que la Universidad Autónoma de Guerrero va a contribuir a través de este convenio. Y desde luego con el Banco Banamex queremos agradecer la disposición que tiene con el apoyo para apoyar a los jóvenes universitarios, a los jóvenes guerrerenses, para culminar los estudios que ellos tienen como objetivo y a través de las becas, desde luego ellos están en disposición de proporcionar a nuestros estudiantes. Muchas gracias y bienvenidos a este evento. A continuación tendremos la intervención del licenciado José Enrique Envigas, administrador local de servicios al contribuyente Acapulco. zijn abogado con el doctor Santerio Saldaña, maestro Barrera Villa, es para nosotros un honor iniciar este convenio de colaboración con la institución educativa que tan acertadamente se puede. A partir de 2014, el Servicio de Administración Tributaria, a través de la Asociación Federal de Ciencias de Comunidad, promueve a nivel nacional la instalación de puntos de atención alternos que vinculan a estar con los contribuyentes a través del ejido social que las instituciones de educación superior poseen con la comunidad de la comunidad. Estos puntos alternos, denominados núcleos de apoyo fiscal, operan por medio de estrategias que prevenen la asesoría a los contribuyentes en la preparación de presentación de impuestos y presentación de envío de las declaraciones y los diferentes movimientos al ejido federal de causantes requeridos. La operación de SOSAF está bajo la tutela de un sector sumamente importante que me refiero al alumnado personal joven y entusiasta que realiza prácticas de editoria este programa y permite formar mejores profesiones. Les permite tener experiencia en diferentes ámbitos a alumnado que está bajo la línea de supervisión de sus profesiones responsables de eso. Así que como gran, nada de eso sería posible sin el gran esfuerzo de todos los integrantes de la comunidad. Y todo este esfuerzo se debe reflejar en casos que para todos deben ser un éxito y uno de estos casos que le platico es uno de sus alumnos que está realizando en la universidad que le tengo, ya se los ha tratado de sus actividades sociales y su servicio social y ahora ya se pone parte del equipo de ejercicio de la profesión social y de la universidad. La verdad son alumnos que que le conocen que son profesionales en el mundo. Así que no hay nada más que agradecer su esfuerzo, su empeño y exhortarnos a continuar con este negocio para el trabajo que deseamos al día de hoy. Muchas gracias por su confianza y la oportunidad de trabajar de manera conjunta con todos los maestros de la línea. Gracias por todo su apoyo y estamos seguros que este sea el inicio de un programa. Muchas gracias. Damos paso a la firma de convenio de la Universidad Autónoma de Guerrero y el servicio de la administración tributaria. ¡Bravo! 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 Pues es así como hoy, la Cueblo y el Servicio de la Administración Tributaria firman este gran completo. ¡Bravo! 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 de la participación de mi sección, el contador público Andrés Albo Marquez, director general de Compromiso Social Banomés. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Le agradezco mucho al señor rector, don Javier Saldana, el Mazán, la posibilidad de compartir ese evento de firma de la Universidad de Guerrero con otro evento, un compromiso que está haciendo con el Servicio de Administración Tributaria, con don José Enrique, que da muestra de la vitalidad que tiene la Universidad de Guerrero y cómo en el mismo acto comparte actividades de grupo tributario y de servicios a la población con un programa que Banamex está impulsando desde el año pasado. Jóvenes de Excelencia Banamex, me quisiera tomar un minuto, si me lo permite, señor rector, para comentarle a los presentes el sentido de este programa. Este programa fue concebido ya hace algunos meses, algunos años, y empezó el año pasado a operar y a aprender de la experiencia. Lo que busca este programa es identificar a los talentos que existen en todas las universidades y nos presentamos a firmar ese convenio con la Universidad de Guerrero, siendo la novena universidad con la que estamos firmando acuerdos. Anteriormente hemos estado consolidando acuerdos y relación de trabajo con distintas universidades, la Universidad Autónoma del Estado de México, la de América de Cueva, Tamaulipas, hemos ido a Juárez, hemos ido a Los Monchis, hemos ido a Mérida, a Veracruz, en fin, a ocho, a ocho distintas clases, y ahora nos concentramos en esta novena, noveno estado. Todas las universidades que se han escogido son universidades que son sobresalientes, sobresalientes por la función social y por el desarrollo académico que tienen estas. Nos da mucho gusto la posibilidad de seleccionar a esos talentos para prepararlos durante un periodo de cerca de dos años, donde estamos, además de captar esos talentos, prepararlos, estamos enfilándolos a que puedan irse a las mejores universidades, a las 200 mejores universidades del mundo, para que opten por programas de maestría, y después de que estudien la maestría en el extranjero, regresen a aportar a su estado. Esto es en síntesis de lo que se trata el programa de jóvenes de excelencia, la selección de estos muchachos, el acompañamiento de parte de la universidad, y también una característica significativa y especial que tiene este programa, es que el acompañamiento con estos muchachos se hace de la mano de empresarios sobresalientes, de personas que han estado activos en la comunidad, y que están absolutamente comprometidos, no solamente con su estado, sino con el futuro del estado, de forma tal que la presencia de personas con ese compromiso social es fundamental. Eso explica, y además agradezco mucho al licenciado Ochoa su presencia en este evento, y además el compromiso de acompañarnos en el comité técnico que seleccionará a los muchachos, y que después haremos labor de mentoría y de tutoría a estos jóvenes seleccionados. Lo que vamos a intentar hacer en este programa es ir de la mano, iniciativa privada, universidad y personas comprometidas con el estado. Seleccionar a los mejores muchachos y que en este lapso de dos años podamos lanzar a estos muchachos a programas en el extranjero, en compañía con organizaciones como FUNED, que se dedican justamente a becar muchachos a que saben el extranjero, pero también con ASIC y alguna otra institución. Para mí es un motivo de orgullo estar en este estado, en las condiciones que todos conocemos, pero que quisiera subrayar que Banamex está comprometido con esta plaza, con este estado, y que esto no es más que una acción más, muy significativa, muy relevante, pero que habla del compromiso del Banco Nacional de México con el estado de Guerrero. Yo le agradezco mucho al doctor Zaldaña, y también nos acompaña en el presidium, también nuestro director del banco en la plaza, Guillermo Domínguez de la Rosa, y Lucelipe Gutiérrez Castellanos. Yo no tengo más que, bueno, pues agradecerle otra vez de nueva cuenta al señor rector, al licenciado Ochoa, que amablemente ha sido un conducto excelente de promoción del estado y de compromiso que los ciudadanos deben de tener con este estado. ¿Este día viene que les comentaras que se suma a lo que ya se ha hecho con el nobrino? Ah, bueno, desde luego Banco Nacional de México tiene una presencia en el estado permanente. El año pasado cumplimos 130 años de haberse fundado, y hace dos años que Guerrero, y especialmente la parte de la costa, sufrió de estos fenómenos meteorológicos de Ingrid y Manuel, también, bueno, pues también ha habido unos programas que se van a traducir, que ya estamos a punto de terminar en una serie de construcciones de casas en distintos lugares, pero junto a eso también hemos sumado algunas actividades con Paulina, y en fin, hay un listado largo que yo les haré un resumen de la actividad que ha tenido Banamex en el estado, pero yo quisiera que eso fuera materia de la convocatoria, cuando ya tengamos a los muchachos seleccionados y que podamos hablar del compromiso permanente del banco. Señor Rector, pues yo le agradezco mucho la presencia en esta firma. Don Jorge, muchas gracias. Don Domínguez, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, les agradezco a ustedes también mucho la presencia como testigos en la firma de este convenio de Jóvenes de Excelencia Banamex. Muchas gracias. Continuación se procederá a la firma de convenio de la Universidad Autónoma de Guerrero y el Banco Nacional de México. Gracias. 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 El doctor Javier Sandaña Loazán, rector de la Máxima Casa de Estudios del Estado Asimismo el contador público Andrés Albo Marqués, director general de Compromiso Social Balamex El licenciado José Carlos Guillermo Domínguez de la Rosa Director regional de Balamex Asimismo estarán firmando el doctor Justiniano González González, director general de Planeación Y el doctor José Luis Aparicio López, director general de Compromiso Social Y el licenciado Jorge Ochoa Jiménez Vamos a brindar fuerte el aplauso para este profesor Gracias a todos los que se ha hecho la palabra Y el vaso nacional de México Señoras y señores, escuchemos con atención el mensaje del doctor Javier Saldana Arbazal, rector de la máxima casa de estudios del Estado Muchas gracias compañeros de la prensa, ahora si pueden preguntarme lo que quieran Ya se fueron, pero da mucho gusto que estén ustedes primeramente los de la prensa porque va a servir para que le digamos al pueblo de Guerrero, al pueblo de México que con el servicio de administración tributaria estamos trabajando, colaborando a través de su administrador aquí, José Enrique En y que la Escuela de Contaduría y Administración, representada en este momento por el maestro Francisco Barrera Vila, que yo admiro mucho que es uno de nuestros mejores directores que tenemos en la universidad y aprovecho la ocasión para darle un saludo a una persona que yo os quiero mucho que estimo mucho también al director de la universidad el doctor José Hugo Básquez Mendoza y creo que este convenio José Enrique, el maestro Villan, tiene que servir digamos que de motivación y de esperanza para muchos jóvenes les comento primeramente que la universidad en estos últimos tiempos, compañeros de la prensa compañeros que nos acompañan también un saludo de aquí a Jorrín correcto, de nuestra competencia nacional somos hermanos no, este la Huabro no tiene competencia somos la misma mater de los guerrerenses y ahí están integradas todas las universidades y creo que tu universidad le tengo mucha confianza y tengo a uno de mis hijos estás avalado pasaste la prueba del ácido como dicen los contadores y decirle a esos compañeros que para nosotros en este caso la universidad es muy significativo que a nuestros jóvenes que están haciendo sus servicios sociales sus prácticas profesionales puedan integrarse al desarrollo ya en la práctica forense como le llamamos los abogados la universidad ha firmado cerca de no menos de 20 proyectos donde hemos donde se han incursionado los jóvenes por ejemplo desde el programa PESA están casi cuánto o menos 700 jóvenes de servicios profesionales contratados con una beca de la universidad que supervisa la aplicación de fertilizantes de algunos programas del maíz de labor por ejemplo y también en la cruzada nacional contra el hambre que a mi juicio y respeto a todos es el mejor programa de gobierno que ha planteado el presidente Enrique Peña Nieto es un buen programa de gobierno no porque la universidad esté ahí porque están ahí muchos miles de guerrerenses en casi 600 comedores comunitarios donde participan mil casi mil brigadistas jóvenes de la universidad de diferentes carreras y ahí se le da atención estos brigadistas a los niños que van a la escuela en los comedores comunitarios a las madres solteras a los padres de familia de la tercera edad que han dejado nos han dejado a veces olvidados sus hijos porque se tienen que ir a ganar el pan de cada día en los Estados Unidos y que a veces no han corrido con la suerte con la que uno espera llegar allá y es algo la verdad que se siente muy feo yo tengo tres hermanos en los Estados Unidos pasaron 22 años para poderme reunir somos seis hermanos tres hermanas y tres hermanos con mis padres se siente feo la verdad señora que puedas ver a tu familia junta es algo indescriptible y que al igual como mi familia muchas familias de guerreres estamos en ese sentido pero que hoy gracias a la cruzada nacional contra el hambre por ejemplo nuestros muchachos están ayudando a que estos madres solteras los niños las madres que están en edad de amamantar puedan ellos tener un alimento tres alimentos diarios y eso creo que es un buen programa del presidente Peña Nieto y la universidad está ahí contribuyendo levantando en cada una de las comunidades los indicadores de pobreza para poder tener en nuestras manos herramientas elementos que podamos revertir en el encaminamiento de programas de alto impacto así es que para nosotros firmar este convenio con el servicio de administración tributaria es muy significativo maestro Villa hay que darle todas las condiciones si es posible nosotros mismos adecuar el espacio para que nuestros muchachos que sean los que ganen ya lo decía José Enrique que algunos de nuestros muchachos se han quedado ahí yo creo que que buena experiencia pero ya han sido cientos de jóvenes que se han quedado en estas circunstancias trabajando ahí y casi la mayoría son egresados del aguado ¿no? eso es importante y con el Banco Banamets la verdad que te agradezco mucho Andrés a todos los ejecutivos que hayan venido que hayan confiado en la universidad es una confianza digamos que bilateral ¿no? de dos nosotros no habíamos tenido la experiencia de trabajar con Banamets ahora lo hemos tenido hemos recibido un trato digno hemos recibido un trato adecuado cuando estuvimos en crisis de poder pagar la nómina mi hermano Jorge Ochoa nos ofreció un acercamiento aquí con Domínguez para poder conseguir un préstamo para poder pagar afortunadamente no se necesitó pero creo que esta buena voluntad de una institución bancaria como la de ustedes además es una institución muy sólida a nivel nacional e internacional pues para nosotros es muy significativo poder hacer este intercambio y que confíen en la universidad en sus universitarios para que con la beca que ustedes puedan aportar en esa beca no solamente va a implícitos recursos que ustedes aportan va a implícitos sueños porque para nosotros por ejemplo este año es la universidad que más espacios abrió en el país abrió tres preparatorias escolarizadas y una de manera virtual cuatro licenciaturas virtuales abrió 12 posgrados que fueron inscritos en el PNPC que junto con otros ocho hoy tenemos 20 posgrados en el CONACYT inscritos en el CONACYT que pasamos fíjense nada más de tener 25 jóvenes becados a tener 350 jóvenes becados haciendo investigación porque en algunos de los medios de comunicación se daban cuenta de que la universidad de que el estado de Guerrero estaba en el último lugar en investigación en el país y era cierto pero hoy gracias a que nuestros maestros nuestros profesores han decidido evaluar sus posgrados en el PNPC hoy tenemos 3350 proyectos de alto impacto y la investigación con la investigación se genera conocimiento se dice aquí está la evidencia de que con estas acciones podemos mejorar las condiciones del estado con el conocimiento se lo damos a los tomadores de decisiones en el estado del país y van a decir que con ciertas acciones con ciertas políticas públicas podemos mejorar nuestro estado y es lo que requiere el estado el brazo del yo les decía también no solamente del apoyo del cariño de la gente que viene a invertir de la gente que administra también que oriente para que podamos salir adelante yo coincido con lo que decía el señor presidente de la República que a Guerrero no lo podemos tratar igual porque se le ha tratado de manera desigual por mucho tiempo que a Guerrero hay que tratarlo de manera especial a mi me da mucho gusto que planteen que se va a hacer una zona económica acá en el norte del estado por Siguatanejo más adelante junto por Lázaro Cárdenas eso va a ayudar muchísimo a reactivar la economía se tiene que dar un golpe de timón en la conducción del estado ojalá y que estas elecciones den como resultado que haya un buen gobernador o gobernadora y la universidad estará al margen de las elecciones como ya lo planteaba pero si tenemos el ánimo de poder contribuir para que tengamos un estado mujer muchas gracias a todos el presidente muchas gracias a todos ustedes por la participación del doctor David Sandaia Masalda hemos concluido esta firma de convenio de colaboración entre la máxima casa de suyo de Estado y el servicio de organización tributaria y el Banco Nacional de México agradecemos la asistencia en este evento que tenga un excelente tarde y el Banco Gracias por ver el video.